hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo un día más a mi canal yo soy Jessica y hoy vamos a preparar unos champiñones rellenos una receta súper fácil de preparar podemos incluso meterle el relleno que más nos guste y podemos comerlos tanto solos como acompañamiento tanto de carne como de pescados así que si te gusta la idea pues quédate a ver el vídeo pues vamos a comenzar con la receta y lo primero de todo es ir preparando los champiñones por aquí ya los tengo limpios y ahora lo que vamos a hacer es quitarle el tallo y le vamos a quitar también la parte de arriba para hacerlo muchísimo mejor como veis son unos champiñones grandecitos y bueno comentaros que en tanto el tallo como la parte que le vayamos quitando de arriba no lo desechéis ya que luego lo vamos a picar porque será parte del relleno para esta receta como veis estoy ocupando nueve champiñones grandecitos pero ya que os ponéis podéis hacer incluso más cantidad y una vez que ya los tengáis rellenos los podéis llevar al congelador y en el momento que los necesitéis solamente será sacarlos y llevarlos al horno o a la airfryer darle el último toque de calor y los tendríais listos así que bueno por aquí ya los tengo todos preparados como veis yo lo voy a hacer en esta ocasión en una bandeja de horno porque tengo el horno caliente y voy a aprovechar y ahora en los tallos como las partes de arriba que le hemos estado quitando lo vamos a ir cortando en cuadritos no lo voy a cortar en esta ocasión en la mambo ya que a veces se me queda demasiado picado y quiero que a la hora de comer el relleno se note así que lo voy a hacer a cuchillo así que cuando ya tengamos la parte de los champiñones listas vamos a comenzar con el relleno que ya veréis que es muy fácil con las cuchillas puestas en nuestra mambo vamos a añadir la cebolla podemos añadir también cebolleta y la vamos a picar unos segundos al turbo hasta que la tengamos picada a nuestro gusto voy a bajar todo y de nuevo voy a cerrar para darle unos segunditos más ya que en casa la cebolla no gusta encontrársela así que bueno ahora sí ya lo tengo bien picadito y ahora sería el momento de añadirle el aceite de oliva porque vamos a sofreír vamos a cerrar y con el cubilete sólo dejado de caer le vamos a programar seis minutos a velocidad 1 100 grados y la potencia al 6 una vez que ya tengamos la cebolla sofrita sería el momento de añadirle la picada que habíamos hecho de los champiñones del tallo y le voy a añadir también bacon que lo he cortado también en trocitos pequeñitos como estáis viendo así que vamos a sofreír ambas cosas a la vez el bacon y los tallos de los champiñones así que vamos a añadírselo todo vamos a volver a cerrar y le vamos a programar de nuevo otros seis minutos a velocidad 1 100 grados y la potencia al 6 aquí os voy a enseñar cómo va marchando el relleno tiene un aspecto buenísimo y lo mejor de todo es que huele súper bien así que bueno ahora vamos a hacer como una bechamel ligerita así que le vamos a añadir una cucharada sopera bien o de harina o de maicena vamos a procurar que no queden encima de las cuchillas para que se sofría bien la harina y no nos vaya a saber a crudo vamos a volver a cerrar y la vamos a sofreír la vamos a rehogar durante tres minutos a velocidad 1 100 grados y la potencia la vamos a bajar al 4 y en el momento que ya tengamos la harina sofrita le vamos a añadir la leche o también lo podemos hacer con bebida vegetal y lo vamos a salpimentar al gusto vamos a volver a cerrar y ahora vamos a cocinar el relleno vamos a programarle 8 minutos a velocidad 2 100 grados y la potencia al 3 como podéis ver el relleno es como si hiciéramos una bechamel o un relleno de croquetas un poquito más ligerito porque queremos que nos entre bien en el en el champiñón de todas maneras y pasado esos 8 minutos veis la mezcla demasiado líquida yo en mi caso la voy a dejar así ya que nos gustan en casa cremosos poder darle aún más tiempo para que esta mezcla se espese y se quede a vuestro gusto de todas maneras cuando la mezcla se enfría es verdad que se endurece un poquito más si queréis podéis rellenar los pasados unos 10 15 minutos que coja un poquito más de cuerpo yo en mi caso los voy a rellenar directos así que como me estáis viendo con una cuchara vamos a ir rellenando todos los champiñones si a la hora de ir rellenando los champiñones os sobra relleno no lo tiréis por favor porque está buenísimo y por ejemplo para una carne a la plancha con este relleno como a modo de salsita queda buenísimo si no también lo podéis congelar pues bien una vez que ya lo tengamos todos rellenos le vamos a poner por encima un poquito de queso para gratinar o que somos arena el que más os guste y con el horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo sin ventilador los vamos a dejar aproximadamente de 15 a 20 minutos y lo observando y los dejáis cuando ya los tengáis así doraditos el air fryer también lo podéis hacer los pondrías a 180 grados con la freidora precalentada y los vais a dejar aproximadamente de 15 a 18 minutos siempre irlo observando porque puede variar un par de minutos arriba o abajo y bueno ahora como estáis viendo aquí ya los tengo presentados que le he rociado por encima un poquito de ogrégano y como veis quedan súper jugosos os voy a abrir a uno como veis todavía están calientes y bueno quedan deliciosos así que qué os ha parecido la receta espero que os haya gustado y que sobre todo la pongáis en práctica porque son riquísimos de comer bien solos o acompañando carnes o pescados y si todavía no te has suscrito al canal a qué esperas suscríbete al canal activa la campanita para no perderte en ninguna de mis recetas déjame tu dedito arriba y nos vemos en el siguiente vídeo y